de nuevo reunidos, amén, para alabar y verificar su nombre, amén. Bienvenidos a los que nos visitan por primera vez. Bienvenida, hermana. Bienvenida a la casa del Señor, amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Proverbios. Proverbios 3, del 1 en adelante. Proverbios 3, en adelante, por favor, del 1 en adelante. Amén, la palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Hermanos, que hermosa palabra nos deja el Señor, amén. Así que todo lo que obedezcamos al Señor, Él agradará nuestros días, cuidará nuestros cuerpos, amén. Eso es maravilloso, amén, que el Señor tenga cuidado de sus hijos, amén. Y eso es especial. Eso debemos de darnos que el Señor nos ama. Nos ama a pesar de que nosotros a veces fallamos, pero gracias a tu abogado tenemos, amén. Amén. Y por eso estamos aquí, amén, para alabar y glorificar su santo nombre. Vamos a dar gracias al Señor, amén. Padre, te damos gracias, bendito Dios. Dios, porque tú, Señor, en tu misericordia, Señor, nos cuidas, bendito Dios. Gracias, Padre, porque tú, Señor, nos permitiste, Señor, esta tarde, Señor, estar aquí en tu hogar, Padre, para bendecir y glorificar tu nombre, Padre, porque ese es nuestro propósito, Señor, venir a glorificar tu nombre, Padre Celestial, adorarte, bendito Dios. Yo te ruego, Señor, que desde ya, Señor, prepare nuestros corazones, Padre, nuestras mentes, Padre, para poder alabarte, bendito Dios. Dios, gracias, Señor, porque tú permitiste, Señor, permitiste venir a alabarte y glorificar tu nombre, Padre Celestial. Padre, Padre, te pido que recibas tu alabanza, Señor, porque es para ti, Padre Celestial. Gracias te damos, Señor, porque por cada uno de mis hermanos, Señor, que se permitió, Señor, venir a esta casa, Padre, para poder adorar y glorificar tu nombre, Padre. Yo te pido, Señor, que los que vienen en camino, Señor, igualmente, Señor, cuídalos, Padre, guíalos, Señor, para que juntamente, Señor, juntos, Padre, podamos elevar tu nombre y glorificar tu santo nombre, bendito Dios. Yo te ruego, Señor, esta noche, Padre, que abras nuestros corazones, Padre, y prepara nuestras mentes, Padre, para que va a traer la palabra, Señor, para que nosotros, Señor, podamos estar preparados, Señor, para edificar nuestras vidas, Padre Celestial. Gracias te damos, Señor, en tu santo nombre, Padre. Gracias te damos, Señor, porque esta noche, Padre, tu Espíritu Santo, Padre, esta tarde descenderá, Padre, sobre nuestros cuerpos, Padre, para poder adorarte, Padre, libremente, bendito Dios. Gracias te damos, Padre Celestial, que lo unificamos y te damos honra a ti, Padre Celestial. Te lo pedimos en tu nombre, tu Hijo amado, Jesucristo Jesús, Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dios, hermanos, alabemos a nuestro Padre Celestial, que es a lo que venimos, amén. Dios me los bendiga ahí. Voces en la palabra del Señor. Voces en el nombre del Señor, amén. Dios me los bendiga. Aleluya, gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos. Listos para alabar el nombre del Señor. Aleluya. El Señor está con nosotros, amén. Y no tenemos nada que temer, porque el Padre está con nosotros, aleluya. Jesucristo es varón de guerra, desarmando a sus enemigos, desechando las fuerzas del invierno. Él es Señor y rey, liberando a todo cautivo. En su nombre del Señor. En su nombre Dios, amén. Amén, amigo. Yo soy contigo los demás, yo soy contigo, yo soy marrón de guerra, los demás. Yo soy contigo los demás, yo soy contigo, yo soy contigo, yo soy contigo, yo soy contigo. Yo soy contigo los demás, yo soy contigo los demás, yo soy contigo y yo soy marrón de guerra, los demás. Yo soy contigo los demás, yo soy contigo, yo soy contigo, yo soy contigo, yo soy contigo. Yo soy contigo los demás, yo soy contigo, yo soy contigo, yo soy contigo, yo soy contigo. Yo soy contigo los demás, yo soy contigo, yo soy contigo, yo soy contigo. Yo estoy contigo, no sé más. Vamos a cantar. Yo estoy contigo, yo soy un parabón. De guerra, no sé más. Yo estoy contigo, no sé más. Yo estoy contigo, no sé más. Cuidamos todos los pies de mi padre. Yo soy un parabón. De guerra, no sé más. Yo estoy contigo, no sé más. Y en verdad, vamos a cantar ya delante del padre. Hoy canto, danzo, salvo, para Cristo. Somos la generación que alegra su corazón. Hoy canto, danzo, salvo, para Cristo. Mi pasado borró, mi tristeza quitó, hoy nueva criatura soy en él No más condenación, echó fuera el temor, lanzaré con libertad Mi pasado borró, mi pasado borró, mi tristeza quitó Hoy nueva criatura soy en él No más condenación, echó fuera el temor, lanzaré con libertad Hoy canto, hoy canto, danzo, salto, para Cristo Soy por la generación, que alegra su corazón Hoy canto, danzo, salto, para Cristo Los jóvenes y ancianos, los jóvenes y ancianos, juntamente nos dan un canto Hoy canto, danzo, salto, para Cristo Soy por la generación, que alegra su corazón Hoy canto, danzo, salto, para Cristo Los jóvenes y ancianos, juntamente nos dan un amor Gracias Señor, podremos desayunos en tu presencia Señor Venir delante de ti Señor Con todas las necesidades Señor, descansar en mi Padre y celebrar a ti Señor Cantemos sobre la generación Somos la generación, que danza para Él Somos la generación, que danza para Él Hoy canto, hoy canto, danzo, salto, para Cristo Hoy canto, danzo, salto, para Cristo Hoy canto, danzo, salto, para Cristo Los jóvenes y ancianos, juntamente nos dan un amor Hoy canto, hoy canto, danzo, salto, para Cristo 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 Los jóvenes, los jóvenes y ancianos, justamente nos alegramos. Somos la generación que danza para hacer. Somos la generación, sí, señor. Somos la generación, sí, señor. Vamos a celebrarnos, Padre, para un nuevo danza de gozar, Señor. Te vamos a celebrar. Danza para hacer. Hoy canto y danza un salto para Cristo. Somos la generación que aleja su corazón. Hoy canto y danza un salto para Cristo. Los jóvenes, los jóvenes y ancianos, justamente nos alegramos. ¡Aleluya! ¡Aleluya, Señor! Señor, gracias porque te podemos celebrar, Señor. Padre, es bueno estar en tu presencia, Señor. Padre, aun cuando pasamos por tiempos difíciles de nuestras vidas, Señor, podemos gozarnos en ti. Porque sabemos que tu mano está sobre nosotros. Porque sabemos que tú nos sostienes, Señor. Sabemos, Padre, que tú estás allí, Padre. Tú estás aquí, Señor. Y amamos tu presencia, Padre. Encuentro sanidad, encuentro libertad, en tu presencia. Encuentro sanidad, encuentro sanidad. Encuentro sanidad, encuentro sanidad. en tu presencia acérquenos al Padre encuentro el perdón encuentro salvación en tu presencia morremos morremos hacia ti llego y estara y corremos corremos hacia ti acérquenos al Padre llego y estara y Señor amamos su presencia Dios levanta tu voz amamos su presencia Dios amamos su presencia amamos 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 su presencia Dios amamos Señor amamos su presencia Dios amamos su presencia Dios amamos 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 su presencia adó su presencia Señor amamos amamos su presencia derrámate 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 muévete Señor muévete muévete mi rey amamos su presencia Señor amamos su presencia amamos su presencia Dios necesito más de ti amamos su presencia yo quiero más y más de ti amamos su presencia si mi rey amamos su presencia Dios Señor tu presencia derrama mi corazón ante su presencia ante su presencia su presencia hoy derrama tu presencia ante su presencia Tu presencia Amamos tu presencia, oh Dios Amamos tu presencia, oh Dios Gracias Señor por este día tan maravilloso Padre Que nos ha dado Gracias Padre porque estamos aquí Padre ante tu presencia Señor Porque tu Santo Espíritu se mueve Padre En este lugar Padre Santo Gracias Señor te damos Bendito Dios por lo que eres Padre Por todas las maravillas Padre Santo Que haces en la vida de cada uno de nosotros Padre Gracias Bendito Dios Bendito seas Padre Celestial Bendito sea tu Santo Nombre Señor Te alabamos Padre Te glorificamos Padre Santo Porque eres Santo Señor Porque eres el único Padre Porque eres el Dios de los cielos y de la tierra Padre Santo Porque tu eres el Dios de Israel Señor Gracias Padre Amado Porque tu formaste este mundo Padre Tu formaste esta creación Padre Santo Gracias mi Dios eterno Bendito seas Padre Bendito sea tu Santo Nombre Señor En este momento Padre Te pedimos perdón Padre Santo Perdónanos Señor Perdónanos Señor Perdónanos nuestras deudas Padre Así como nosotros perdonamos a nuestros deudores No nos metas en tentación Padre No nos metas en tentación Padre Santo Mas líbranos de todo mal Señor Porque tuyo es la gloria, el poder y la honra Bendito Dios Te amamos Padre Bendecimos tu Santo Nombre Señor Aquí estamos ante tu presencia Padre Padre Amado Estamos aquí Padre Santo Oh bendito sea Jehová de los ejércitos Hermanos pueden pasar al altar A pedir cada uno Pueden orar Pueden orar los unos por los otros En este momento el Señor está aquí El Señor se mueve Oh Espíritu Santo de Dios Derrama Espíritu Santo Tu presencia Señor Aquí tu presencia se mueve Padre Amado Tú eres grande Señor Tú eres poderoso Bendito Dios Oh bendito sea Jehová de los ejércitos Bendito sea tu Santo Nombre Te amamos Padre Te glorificamos Padre Santo Por lo que eres Señor Ponemos en tus manos en este día Padre Santo Ponemos nuestras peticiones Padre Padre Amado Te pedimos bendito Dios Que bendigas este lugar Te pedimos Padre Amado Que unjas con tu santa presencia este lugar Te pedimos por el pastor Por los pastores de este templo Padre Santo A cada uno Por el pastor Señor Te lo ponemos en tus manos Bendito Dios Te pedimos que cada día Padre Le des fuerza Padre Santo Le des fortaleza Padre Santo Porque tú le has puesto este pueblo Bendito Dios También por la pastora Sonia Padre Santo Te la ponemos en tus manos Bendito Dios Te pedimos que cada día la usas más y más Por tu santa presencia Que cada día la uses Padre Santo En la alabanza En esos ministerios que tú le has puesto Señor También ponemos en tus manos También ponemos en tus manos a tus hijos Al hermano Marcos Al hermano Avianza Padre Santo Te los ponemos en tus manos Bendito Dios Ponemos esta familia pastoral en tus manos Señor Te pedimos por cada pastor Señor De cada iglesia Señor Por cada servicio que se da Padre Santo En este templo Bendito Dios Te pedimos por cada pastor Por las demás iglesias Padre Santo Por todas las demás congregaciones Padre Santo Ponemos a cada hermano Bendito Dios que está aquí Ponemos en tus manos a cada uno Señor Cada familia que está aquí Padre Santo Te la ponemos en tus manos Te pedimos Padre Santo Te pedimos que bendigas a cada familia Que la unjas con tu santa presencia Padre Amado Que unjas desde la primera hasta la última generación Padre Santo Bendice y derrama tu santo espíritu divino Padre Oh bendito sea Jehová de los ejércitos Bendito sea tu santo nombre Señor Alabado seas Padre Alabado sea tu santo nombre Oh Señor muévete Padre Tu santo espíritu está aquí Señor Sabemos que tú te mueves en este lugar Sabemos que tu presencia está aquí Señor Lo sentimos y sabemos Espíritu Santo Que tú estás aquí obrando en cada uno Padre Moviéndote en cada uno de nosotros Padre Amado Bendice cada ministerio Bendice cada líder Padre de cada ministerio Te ponemos en tus manos a cada ministerio Te ponemos al concejal de esta iglesia en tus manos también Te pedimos Señor que pongas tú bendito Dios Que obres tú en cada uno Señor Oh Señor derrama tu santo espíritu divino Derrama tu poder divino en cada ministerio Padre Ministerio de los niños Señor El ministerio de intersección Padre Amado El ministerio de la cocina bendito Dios Te pedimos que levantes esos ministerios Padre Santo Te pedimos por el ministerio de las mujeres también Por el de los jóvenes bendito Dios Levante esos jóvenes bendito Dios Levante esos jóvenes como guerreros tuyos Padre Santo Que peleen esa batalla bendito Dios También te pedimos por el grupo de hombres bendito Dios Te pedimos por cada hombre que viene aquí Por cada uno bendito Dios Que los levantes Padre Oh bendito Dios que seas tú Señor Unciéndolos con tu santa presencia Padre Amado Oh bendito sea Jehová de los ejércitos Bendito sea tu santo nombre Padre Cada hermano bendito Dios que está aquí Tú los conoces Señor Oh bendito sea Padre Tú conoces a cada hermano Padre Santo Aquellos que vienen bendito Dios Aquellos que traen Señor una aflicción Aquellos que traen un problema Padre Amado Tú sabes por lo que están pasando Bendito Dios Derrama tu santo espíritu Señor Derrama tu poder divino Padre Amado Oh Señor tú eres grande y eres poderoso Padre Tú miras Padre Santo adentro de cada uno Tu escudriña los corazones Señor Derrama Padre Santo tu santo espíritu divino Padre Junge las entradas y las salidas de este lugar Bendito Dios Oh Espíritu Santo de Dios Tú eres grande Señor Amado Tú eres poderoso Señor Tú te mueves en este lugar bendito Dios Tú te mueves Padre Santo Tu santo espíritu se mueve Señor Te ponemos también en tus manos bendito Dios Las peticiones que se hacen aquí Las peticiones de la libreta Padre Santo Cada petición bendito Dios Tú las conoces Señor Tú las conoces Señor Ponemos también en tus manos las peticiones de la cajita Hermanos podemos levantar las manos Oh Señor Espíritu Santo de Dios Tu santo espíritu se mueve Señor Tú conoces las peticiones de esta cajita Padre Aquellas peticiones que han sido contestadas Señor Gracias Padre porque tú las has contestado Señor Aquellas peticiones que tú no has podido contestar Padre Santo Confiamos y creemos Padre Amado Que tú las contestas al tiempo que tú mires Padre que puede Bendito Dios Derrama tu santo espíritu divino Padre En las peticiones de sanidad Padre Santo Aquellas peticiones bendito Dios Para que sean Señor sanados Padre Aquellos enfermos Padre que se te han puesto Bendito Dios en tus manos Las peticiones de liberación también Padre Amado Te rogamos Señor que seas tú mirando Padre Mirando a cada una bendito Dios Oh bendito seas Padre Gracias Señor Padre Amado Ponemos en tus manos a todos los enfermos de los hospitales Que los ponemos en tus manos Bendito Dios Te pedimos que tu santo espíritu se derrame en cada uno Padre Santo Allí a donde están Padre Santo Que tu santo espíritu llegue Padre Amado Que sean sanos Padre Santo Aquellos enfermos Padre que están en sus casas también Padre Santo Te rogamos por ellos Padre Amado Te rogamos por cada enfermo Padre Tú sabes Padre Santo lo que tienen y lo que están pasando Padre Santo Por los enfermos de cáncer Padre Por los enfermos bendito Dios de diabetes Padre Santo También los que están pasando por enfermedad del corazón Padre Santo De diabetes de colesterol De presión alta Padre Santo Que los ponemos en tus manos Que los enfermos Padre Amado Aquellos enfermos Padre Amado Que andan también en la calle Bendito Dios Que tal vez no tienen medicina Padre Santo Sé tú la medicina Bendito Dios También te ponemos en tus manos a los presos de las cárceles Padre Santo Te pedimos por cada uno Bendito Dios Te pedimos que derrame tu santo espíritu divino En cada uno que está allí Padre Santo Tú los conoces Señor Tú sabes lo que están pasando Señor Derrama Padre tu santo espíritu divino Padre Libera y rompe ataduras Señor Que sean salvos y que sean Señor Cuando salgan de ahí rehabilitados Padre Para que te puedan servir Señor en tus caminos Bendito Dios Haz la obra en cada uno Señor Te pedimos por aquellos que se han alejado de tus caminos Bendito Dios Te pedimos por ellos Padre Santo Que regresen a tus caminos Bendito Dios Aquellos que no te conocen Padre Amado Que seas tú allí Bendito Dios También Padre Santo Que nos ayudes Bendito Dios a nosotros Hablar de tu santa palabra Te rogamos Señor Que hagas la obra en cada uno Bendito Dios Obra Padre Amado Obra en cada uno Bendito Dios Ayúdanos a leer tu palabra Ayúdanos a escudriñar tu palabra Bendice también al que trae tu palabra Padre Úsalo Bendito Dios Y a nosotros Señor Derrama Padre Amado Derrama tu santo espíritu divino en este lugar Padre Santo Con ángeles y arcángeles en cada uno Padre Santo Cubre las entradas y las salidas de este lugar bendito Dios Oh Señor Amado Oh Señor Amado tú eres grande y eres poderoso Padre Mi alma te alaba y te glorifica Señor Porque sabemos Señor que te necesitamos Señor Amado Porque sabemos que tú eres el único Padre Santo Sabemos que tú te mueves Padre Santo en medio de cada uno de nosotros Bendito Dios Gracias Señor Amado Gracias Padre Gracias Hijo y gracias Espíritu de Dios Amén Amén y Amén Me lo bendiga hermano Gracias Gracias bendito Dios Gracias Padre por permitirnos estar aquí Padre Gracias bendito Dios Gracias bendito Dios porque En tu misericordia Señor tú escuchas nuestras oraciones Gracias desde ya Padre Ahora Señor venimos a ti Padre A depositar nuestros diezmos y ofrendas De igual manera Señor recibe los Padres Recibe los Padres que son para usarlos en tu obra Padre Celestial Le damos gracias esta noche Señor que son usados para extender tu palabra Padre Celestial Bendice estos diezmos y ofrendas Padre Y multiplicalos bendito Dios Gracias te damos en nombre de tu infamado Jesucristo Jesucristo Amén y Amén Hermanos Pasemos al frente a saludarnos unos a otros Amén Y a depositar nuestros diezmos y ofrendas Dios me los bendiga a cada uno Amén 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 Dios me los bendiga a cada uno 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 Gracias. 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 ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¿Cómo están? ¡Gloria al Señor! ¡Qué bueno verles en la casa del Señor! ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Acuérdense hermanos Que hay oración los viernes Amén Ahora algunos vienen temprano Otros vienen más tarde Pero varios vienen Gloria a Dios Aleluya Que bueno verlas en la casa del Señor el día de hoy Vamos a abrir la palabra del Señor En Hebreos capítulo 11 Aleluya Gloria a Dios Hebreos capítulo 11 Vamos a ver versículos 32 al 40 Y le he titulado el mensaje Y en realidad déjenme decirles que fue mi hijo que me dio el título de este mensaje Mientras estaba preparándome Mi hijo me comentaba acerca de esto Y le dije wow Le dije ese es el título del mensaje Para este miércoles Para hoy Así es que le he titulado Donde hay crisis Existe una oportunidad Para ver la gloria de Dios ¿Cuánto lo creen? Amén Así es que vamos a leerlo Y si usted lo tiene con nosotros Te invitamos a que se ponga de pie si puede Y dice la palabra de Dios así Hebreos 11 32 al 40 Y que más digo Dice el escritor Porque el tiempo me faltaría contando De Gedeón De Barak De Sansón De Jefe De David Así como De Samuel Y de los profetas Porque por fe Conquistaron reinos Hicieron justicia Alcanzaron promesas Taparon bocas de leones Apagaron fuegos impetuosos Evitaron filo de espada Sacaron fuerzas De débiles Fuerzas de débiles Se hicieron fuertes En batallas Pusieron en fuga Ejércitos extranjeros Las mujeres recibieron Sus muertos Mediante resurrección Mas otros fueron atormentados No Aceptando El rescate A fin de obtener Mejor resurrección Otros experimentaron Vituperios Y azotes Y a más de esto Prisiones Y cárceles Fueron apedreados Acerrados Puestos a prueba Muertos a filo de espada Anduvieron de acá Para allá Cubiertos de pieles De ovejas Y de cabras Pobres Angustiados Maltratados De los cuales El mundo No era digno Errando Por los desiertos Por los montes Por las cuevas Y por las cavernas De la tierra Y todos estos Aunque alcanzaron Buen testimonio Mediante la fe No recibieron Lo prometido Proveyendo Dios Alguna cosa Mejor para nosotros Para que no Fuesen ellos Perfeccionados Aparte De nosotros Señor Mi Dios Te damos gracias En el nombre de Jesús Por tu palabra Señor Tu palabra Siempre Nos edifica Nos fortalece Tu palabra Siempre Señor Mi Dios Alimenta Nuestro espíritu Padre Santo Y Señor Mi Dios Así como siempre Lo has hecho Te pedimos Que tu palabra Señor Mi Dios Sea que edifique Nuestras vidas Y nos fortalezca Señor Mi Dios En tiempos En esos tiempos Especialmente Que estamos viviendo Señor Mi Dios Padre Que podamos Todos Señor Mi Dios Afirmarnos Fortalecernos En ti En tu nombre En esa promesa Que tu tienes Para nosotros En esa esperanza Que tenemos En tu Padre En el nombre De Jesús Te damos Toda gloria Y toda honra Amén Y amén Pueden tomar Su asiento Aleluya Yo sé Hermanos Que en tiempos Como este Como estos Verdad Creo que A todo el mundo A toda persona Todo el mundo Está a la expectativa De que es lo que Va a pasar Con esta situación De la Coronavirus Verdad Y este Tal vez Hasta dentro De nosotros Ha pasado Si han hecho Preguntas Y hay Incógnitas Verdad Así como En el resto Del mundo Pero una de las cosas Que debemos De nosotros Considerar Es que es lo que Nos dice La palabra De Dios Verdad En tiempos Difíciles En tiempos Como estos Verdad Donde hay Tanta Inseguridad Tanto Pánico Tanto Temor Porque hay Mucha gente Que en verdad Está teniendo Mucho temor Mucho pánico En este momento Verdad Porque Oímos los reportes Y oímos Tantas cosas Que están sucediendo Y nosotros Como Como responde La iglesia En estos momentos Como responderemos Nosotros Mismos En estos momentos Como vamos Nosotros A mostrar Nuestra seguridad En Cristo A Jesús Será que Podremos Nosotros Traer una Palabra De aliento Una palabra De esperanza Aquellos Que no tienen Ninguna esperanza Será que Nosotros Como iglesia Nos agarraremos Del Señor Y nos vestiremos De fe Y vamos A levantarnos En el nombre Del Señor Y no importando Que ocurra Nosotros Vamos a seguir Esperando a Él Y a confiar En Él Amén Me encanta Este pasaje Porque Este pasaje En estos versículos Podemos ver Como refleja La presencia De la fe En medio De catástrofes Si En medio Del caos Verdad Todas Estas personas Verdad El escritor Después de que Habla acerca De lo que la fe Es Y nos da Un montón De ejemplos De hombres Y mujeres Que por la fe Hicieron cosas Grandes Por la fe Conquistaron Por la fe Lograron victorias Y por la fe También padecieron Si Si Vemos 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 Estas personas Este Que Que nos dan Un gran ejemplo Dice Dice A la palabra De Dios Aquí Que Que ellos Dice Que Y todos Aunque Alcanzaron Alcanzaron Buen testimonio Mediante La fe Ellos Alcanzaron Buen testimonio Mediante La fe Que tipo De testimonio Alcanzaremos Nosotros En este Yo sé Que Hay Yo no sé Cuántos De ustedes Tal vez Se han Interpretado Por las cosas Que están pasando Verdad Y Y Cómo Estamos Cómo Vamos A Responder Cómo Vamos A Responder Como Hombres Y Mujeres De fe En estos Momentos Yo creo Que aquí Es donde Donde De veras Nosotros Vamos Nuestra fe Va a ser probada Si o no Nuestra fe Va a ser probada Si Y Y Vamos a Poder Verdaderamente Mostrar Verdad Donde Donde Está Nuestra Confianza Si Y cuál Es nuestra Esperanza Amén Porque Vemos Aquí En estos En estos Pasajes En estos Versículos Verdad Cómo Estos Hombres Y Mujeres Pudieron Expresar Su Fe Dicen Los Versículos 33 Al 34 Dice Que Ellos Alcanzaron Muchas Victorias Oiga Lo que Dice Aquí Dice Que Por Fe Y Nos Dice Un montón De Nombres De Personas Hombres Y Mujeres De Fe Que Por Fe Conquistaron Reinos Hicieron Justicia Alcanzaron Promesas Taparon Bocas De Leones Apagaron Juegos Interposos Evitaron Tilo De Espada Sacaron Fuerzas De Débiles Se Hicieron Fuertes En Batallas Pusieron En Fuga Ejércitos Extranjeros Por Fe Por Fe Aquellas Personas Hicieron Grandes Cosas Yo Me Pregunto En El Día De Hoy Que Es Lo Que Dios Va A Hacer Como Dios Va A Levantar Su Iglesia Para Que También Su Iglesia En El Día De Hoy Es Llamada Vivir Por Fe Pueda También Lograr Grandes Cosas Y Dar Testimonio De Nuestra Esperanza Sabe Yo Creo Que Este Es Un Momento Muy Grande Para Nosotros Para La Iglesia Donde Es Importante Hoy Más Que Nunca Que Reflexionemos Y Consideremos Donde Estamos Nosotros En Nuestro Caminar En Nuestra Relación Con Cristo Yo Me Pregunto Cuántos De Nosotros Estaremos Dispuestos A Orar Por Personas Cuántos De Nosotros Estaremos Dispuestos A Testificar De Que No Importa Lo Que Les Pase Lo Que Más Importa Es Que Debemos De Ponernos Esperanza En Cristo Jesús Que Importante El Día De Hoy Es Que Nosotros En Verdad Nos Examinemos Y Reflexionemos Donde Como Estamos Nosotros Amén Porque Una De Las Cosas Que Vemos Aquí Hermanos Es Que Estas Personas Por Fe Lograron Grandes Cosas Y Yo Me Pregunto Si En Estos Momentos Dios Va A Hacer Grandes Cosas Yo Creo Que Sí Yo Creo Que Dios Va Hacer Grandes Milagros Yo Creo Que En Estos Momentos Dios Va A Tocar El Corazón Yo Creo Que En Estos Momentos Va Haber Mucha Gente Abierta Al Mensaje De Salvación Que Cristo Jesús Nos Da A Esa Esperanza Hoy Hoy No Es Tiempo De Nosotros Llenarnos De Temor Tenemos Que Recordar Lo Que Pablo Le Dice Timoteo Que Dios No Nos Ha Dado Un Espíritu De Cobardía Ni De Miedo Sino Un Espíritu De Amor De Poder De Dominio Propio Amén Que Nos Hoy Tenemos Que Levantarnos Como La Iglesia Y Ser Esa Voz De Esperanza Donde Todo En El Mundo Las Noticias Y Todos Los Medios De Comunicación Están Hablando De Temor Y De Miedo Y Hay Pánico En El Corazón De La Gente Hoy Usted Y Yo Tenemos Que Levantarnos Y Pedirle A Dios Que Nos Fortalezca Que Nos Llene De Su Espíritu Santo Que Se Profética Esa Palabra De Esperanza Para Que Nosotros Podamos Compartir Las Buenas Nuevas Con Aquel Que No Tiene Esperanza Amén Yo Me Pregunto Cuántos De Nosotros En Verdad Estaremos Dispuestos A Hacer Eso Si O Correremos Nosotros Igual Que El resto Del Mundo Como Que Si No Tenemos Esperanza Pero Usted Tiene Esperanza Usted Tiene Promesas De Dios Si Fíjense Las Cosas Que Me Asombra De Esta De Este Pasaje Es Que El Es Es Que No Solamente Nos Da Las Grandes Victorias Las Cosas Aquellas Que Tuvieron Que Soportar Que Tuvieron Que Padecer A Causa De Esa Misma Fe Por Causa De Esa Misma Fe Los Versículos 35 Al 37 Mira Lo Que Dice Dice Que Las Mujeres Recibieron Sus Muertos Mediante Resurrección Mas Otros Fueron Atormentados No Aceptando El Rescate A Fin De Obtener Mejor Resurrección Dice Otros Experimentaron Vituperios Y Azotes Y A más De Esto A Prisiones Cárceles Fueron Apedreados Acerrados Puestos A prueba Muertos A filo De Espada Anduvieron De Acá Para Allá Cubiertos De Pieles De Ovejas Y De Cabras Pobres Angustiados Maltratados Me Doy Cuenta Que La Fe No Solamente Es Para Decir Todo Va Salir Todo Va Salir Bien Sino Que Para Decir Que Así Como Aquellos Jóvenes Que Habían Puesto En Babilonia Los Habían Amenazado De Echarlos A Un Horno De Fuego Ardiente Si No Se Postraban Al Dios De Babilonia Si Al Dios De Nabuconosor Y Le Dijeron Vive Jehová O Rey Verdad Que No Nos Postraremos Delante De Ti Porque Nuestro Dios Nos Salvará Y Las Palabras Que Siguen Después Y Si Aún Así No Fuera Si Aún Él No Nos Salvara No Vamos A Testarnos De Todas Maneras Porque Ellos Sabían Lo Que Les Esperaba Más Allá De La Vida Y Vivían Por Esa Esperanza Vivían Con Esa Convicción Que No Importaba Aquellos Jóvenes No Importara Lo Que Les Pasara Ellos Sabían A Donde Iban A Terminar Usted Sabe Donde Va A Terminar Usted Sabe Lo Que Le Espera Si Aleluya Aquellos Jóvenes De Seguro Hablaron Y Dentro De Ellos Tal Vaya Temor Había Había No Querían Morir Nadie Quiere Morir Si Pero Aquellos Jóvenes Estaban Dispuestos A Subir Si Era Necesario Estos Hombres De Fe Es Interesante Que No Vemos Nombres Aquí De Estos Jóvenes O sea Que El Escritor Bien Decía Dice Que Le Faltaría El Tiempo Para Dar Todos Los Nombres De Hombres Y Mujeres Por Fe Hicieron Grandes Cosas No Vemos Los Nombres De Ellos Allí En Esta Lista Pequeña Allí Pero Pero Estuvieron Dispuestos A Padecer Y Dice Algo Bien Interesante Dice Que Que De Los Cuales El Mundo No Era Digno Es Algo Interesante Verdad A que Se Refiere A que Se Refiere El Escritor Cuando Dice De Los Cuales El Mundo No Era Digno Saben De Las Cosas La Verdad Que No Tengo Una Respuesta Por Que Es Que No Eran Digno Lo Que Sabemos Es Que Aquellos Hombres Y Mujeres Habían Escogido Vivir Por Fe Y Tal Vez Eso El Vivir Para La Gloria De Dios Es Lo Que Les Hacía A Ellos El Mundo No Fue Porque Vivían Vivían A Un Nivel Más 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 Arriba De Lo Que El Mundo Amén Usted Y Yo Necesitamos Subir Y Vivir En Medio De La Fe En Un Nivel Más Alto Amén Agarrarnos Del Altísimo Del Poder De Dios Y Decir Señor Yo Sé En Quién Es Quién Aleluya Gloria A Dios Qué Bueno Es El Señor Sabe En Verdad Aquellos Aquellos Hombres Y Mujeres Fueron Asombrosos A Ellos Escoger Vivir Por La Fe La Biblia Nos Habla En Este En En Este Capítulo Acerca De Una Gran Nube De Testigo Es Teniendo Pues Alrededor Nuestro Una Gran Nube De Testigo Nos Exhorta En El Capítulo Que Sigue En 12 Vamos A ver Lo Que Dice Dice El Capítulo 12 Versículos 1 Al 3 Siendo El Escritor Siendo De Que Él Nos Exhorta Y Nos Dice Acerca De Esto Hombres Y Mujeres Entonces Él Viene Y Nos Exhorta Acerca De Cómo Nosotros Entonces Debemos Responder Porque Nos Pone A Todas Estas Personas Como Ejemplo Para Nosotros Dice Hebreos 12 1 Al Por Tanto Nosotros También Teniendo En Derredor Nuestro Tan Grande Nube De Testigo Despojémonos De Todo Peso Del Pecado Que Nos Hace Y Corramos Con Paciencia La Carrera Que Tenemos Por Delante Puesto Los Ojos En Jesús El Autor Y Consumador De La Fe El Cual Por El Gozo Puesto Delante De Él Sufrió La Cruz Menospreciando El oprobio Y Se Sentó A la Diesta Del Trono De Dios Considerada Aquel Que Sufrió Tal Contradicción De Pecadores Contra Sí Mismo Para Que Vuestro Ánimo No Se Canse Hasta Desmayar No Desmayen Hermano No Desmayen Sabe Aquel Escritor Le Está Escribiendo A Una Iglesia Que También Está Pasando Catástrofes Está También Experimentando Caos Personas Que Por Su Fe Estaban También Siendo Perseguidas Personas Que Habían Tenido Que Dejar Sus Casas Su Comodidad Sus Trabajos Su 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 Manera De Vivienda Todo Por La Fe Prefirieron Prefirieron Correr Escapar Aquello Y Esa Iglesia Que Está Corriendo Porque Está Siendo Perseguida A Esa Iglesia El Escritor Busca Animarles Que No Desmayen No Desmayen Aunque Estén Pasando Persecución Aunque Estén Pasando Dificultada Aunque Estén Pasando Problemas No Desmayen Pues Porque Tenemos Tan Grande Nube De Testigos He Oído Algunos Predicadores Decir Ellos Nos Están Viendo No Hermanos Ellos No Nos Están Viendo Ellos Vivieron Por Sabemos Sabemos Que El Testimonio De Dios Es Verdad Mi Pregunta Es ¿Qué Van A Decir De Nos ¿Qué Van A Decir De Nos Yo No Sé Cómo Va A Terminar Todo Eso Pero ¿Qué Van A Decir De Nos Será Que De Aquí A Un A Estaremos Hablando De Cómo Vimos La Gloria De Dios Será Que Este Lugar De A Un A Va Estar Lleno Porque Nosotros La Iglesia Aquí Nos Levantamos Y Comenzamos A Proclamar No Con Temor Sino Con Fe El Evangelio De Jesucristo Y Por Causa De Nuestra Fe Muchos Otros Creerán En Cristo Jesús Y Pondrán Su Esperanza En Él Aleluya Esa 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 Esperanza Que Nosotros Ahora Digamos Señor No Vamos A Tener Miedo No Vamos A Vestir De Esa Fe Y Vamos A Compartir El Evangelio Vamos A Llenarnos Porque Porque El Apóstol Pablo También Él Nos Ayuda Y Dice Que Dice 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 Que Este Pasaje Después De Dice Dice Que Tenemos Una Gran Nube De Testigos Dice Que Nos Despojemos De Todo Peso Y Del Pecado Que Nos Asedia Y Corramos Con Paciencia La Carrera Que Tenemos Por Fernando No Importa Lo Que Venga A Nuestras Vidas La Carrera No Se Termine La Carrera No Termina Sino Hasta Que Cristo Venga Por Su Iglesia O Hasta Que Él Nos Llame A Su Presencia Mientras Estamos En Esta En Esta Vida Todavía La Carrera Continúa Seguimos Corriendo Y El Escritor Nos Dice Corramos Con Amén Corramos Con Paciencia Amén Dice Que Nos Despojemos Lo Que Si Debemos Hacer Es Despojarnos De Todo Peso De Toda Cosa Que Pudiera Estorbar Nuestro Caminar Si Sabe Hay Cosas Que Este Momento Creo Que Nos Ayuda A Reflexionar Y A Examinarnos A Nosotros Mimos Y Ver Donde Estamos Porque Hay Cosas Que Decimos Eso No Es Pecado Pero Que Puede Estorbar Nuestro Caminar Sabe Hay Cosas Que No Son Pecado Pero Que Puede Estorbar Nuestro Caminar Porque El Escritor Dice Que Debemos De Despojarnos De Todo Peso Y Del Pecado Dándonos A Entender Que Que Pueden Haber Cosas En Nuestras Vidas Que Decimos Oh Eso Está Bien Porque Eso No Es Pecado Pero A Lo Mejor Estorbar ¿Sabe Hay Cosas Que Si Sabemos Que Nos Estorbar En Nuestra Relación Con Dios Debemos De Hacernos De Hay Cosas Que Yo No Sé ¿Verdad? Pero Si Es La Televisión Si Es El Teléfono Que Todo El Tiempo Estamos Ahí ¿Verdad? Yo Hace Tiempo Tuve Que De De Pasear Mi Teléfono De Todo Fuego Que Me Ofrecía El Teléfono ¿Verdad? O La Computadora ¿Verdad? Deshacer Todo Juego ¿Sabe Por qué? Porque Me Di Cuenta Que Fácil Nos Atrapan Las Cosas ¿Verdad? Del Teléfono ¿Verdad? Usted Se Ve Que Todo El Tiempo Agarramos El Teléfono Lo Sentamos ¿Y ¿Qué Hacemos? Ahí Vamos Al Teléfono Y Yo Espero Que Usted Este Usando El Teléfono Para Cuento Que Lo Esté Usando Para Bien ¿Sí? Si está Bien Infórmese No es Problema Informarse Infórmese Pero Una de las Cosas Que Me He Propuesto Es Nunca Quiero Dedicar Tiempo A Mirar Cosas En Mi Teléfono Sin Antes Lo Primero Que Quiero Ver En Mi Teléfono Es Un Pasaje De la Biblia Así Es Que Lo Primero Que Hago En Mi Teléfono Es Tengo Esta Tengo Muchas Aplicaciones Pero Tengo Esta Aplicación Que Me Da El Pasaje Del Día Si Y El Día De Hoy Ya Lo Había Leído Si Lo Leí Esta Mañana Porque Nunca Quiero Usar El Teléfono Si No Antes Mirar Primero Un Pasaje De La Biblia Quiero Que Lo Primero Que Mi Teléfono Me Ofrece En El Día Es Un Pasaje Bíblico Un Pensamiento Bíblico Si Entonces El Día De Hoy Dice El Pasaje Primero De Juan 321 Dice Amados Bueno Deje Ponerla En Español Déjenme Porque Ahí No Se Lo Traigo Ahorita Bueno Se Lo Voy En In 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 Amados Si Nuestro Corazón No Si Nuestro Corazón No Nos Condena Tenemos Confianza Para Con Dios Y Todo Lo Que Pidamos Lo Recibiremos De Él Porque Guardamos Sus Mandamientos Y Esto Y Estas Son Las Cosas Que Son Agradables Para Él Amén Buscamos Lo Que Es Agradable Para Él Aleluya Estoy Tratando De Traducirlo Pero Hermanos Hay Cosas Cosas Que Podemos Tener Que Pueden Ser Peso Para Sabe El Que Corre Usted Ve El Atleta El Que Corre Verdad Especialmente Aquellos Que Corren Maratones Y Todo eso Cuando Usted Los Ve Correr ¿Cómo Corren? Sabe Usan Zapatos Bien Ligeros Es Casi Casi Solamente Es Una Es Una Tela Que Les Cubre Los Pies Básicamente Es Si Sus Chores Si Son Bastantes Delgaditos ¿Verdad? Casi Casi Que Hasta Pena De Agua A veces Tienes Taparse Los Ojos Para No Verlos ¿Verdad? Pero ¿Sabe Por qué Usan Ellos Eso? ¿Usted Cree Que Sería Malo Que Ellos Corrieran Con Tenis O Zapatos Como Los Míos? No Solamente Que Mis Zapatos Causarían Un Peso Para Serían Un Peso Si Una Carga Más Que No Necesitan Si Entonces Que Cosas Están Que Uno Diría No Eso No Es Malo De Acuerdo Mi Tío Este El Mi Tío Le Encantaba Y Todavía Le Encanta El Fútbol Y Cuando Él Recién Vino Al Señor Él Si Tenía Un Juego El Domingo Por La Mañana Él Dejaba De Ir A La Iglesia Por Le Decíamos Ay Tío Ay Tío Hasta Que Un Día Él Entendió Que Él Tenía Que Dejar Eso A Un Lado Para Dedicarse Enteramente A Dios Un Día Él Llegó A la Iglesia Sabiendo Yo Sabía Que Tenía Un Juego Esa Mañana Y Lo Vi En La Iglesia Y Le Dije ¿Qué pasó? No Fue El Juego Dijo No Ya No Voy A Ir Al Primero Voy A Adorar A Dios Y Si El Juego Es Después Entonces Digo Wow Eso Es Excepción ¿Qué Son Aquellas Cosas Que Nos Espantan Tendríamos Que Decir Ay Señor Ayúdame A Dejarnos ¿Si? Tengo Que Confesarles Este Uno De Mis Pasatiempos Favoritos Es El Ajedrez Me Favoritos Y Sabe Tenía El Juego En Mi Teléfono Así Es Que Al Igual Que Todos Me Sentaba Y ¿Qué Es Lo Que Hacía? Abrir La Aplicación Del Juego De Ajedrez Me Ponía A Jugar Ajedrez Hasta Que Me Di Cuenta Cuánto Me Estaba Robando Y Yo Dije Yo No Puedo Seguir Dejando Que Esta Cosa Me Estar Robando Y Sabe Le Dije A Mis Hijos A Mi Esposa Le Dije ¿Saben Qué? Voy A Dejar Todo Juego De Mi Teléfono Voy A Sacarlo Y Ya No Tener Más Juegos En Mi Teléfono Y Lo Hice Bajé Todo Quité Todo Mi Teléfono No Tenía Más Juegos Pero Tengo Que Confesarles Unas Semanas Después Me Uno Más Nomás Uno Más ¿Qué dice El borracho? Nomás Una copa Una cerveza Nomás Una cerveza Y esa Una Se hace Doce ¿Verdad? Y sabe Le doy Gracias a Dios Que Mi hijo Iba pasando Por allí Y me Vio jugando Y me dijo ¿Qué pasó? ¿No Que Ibas A Dejar Eso Y Me Sentí Tanta Vergüenza Porque Dije Yo Wow Y A veces A uno No No se Siente Mal Si no Se Lo Agarran A uno ¿Verdad? Entonces Nos sentimos Mal ¿Verdad? Y Y Me Sentí Tan Mal Y Le tuve Que Pedir Perdón A mi Padre Yo Les Dije Esto Y No Lo Hice Les Dije Saben Que Nunca Más Y Ahora Pues Tengo Eso Fue Hace Más De Diez Años A Que Dejé De Jugar Juegos En Y Una De Las Cosas Que Ocurre Es Que Con Esas Cosas Al Principio Se Puede Hacer Bien Difícil Si Bien Difícil Dejar Lo Que Nos Atraje Pero Entre Más Tiempo Usted Deja Que Pase Y No Cede A Esa Tentación Dice Dice La Palabra De Dios Resistir Al Diablo Y El Unirá De Vos Otros O sea Que Eventualmente Ya No Es Gran Tentación Ahora Se Más Fácil Veo Invitaciones Y Todo Eso No 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 Gracias A Dios Tengo Tiempo De No Jugar Un Juego En Una Computadora O En Más Gracias A Dios Porque En Aquel Tiempo Me Estaba Robando Y Dije Esto Tal Vez No Es Pecado Pero Se Ha Hecho Un Peso Para Mi Caminar Con Cristo Deshagámonos De Todo Peso Si Y Del Pecado Yo Creo Que No Necesitamos Hablar Del Pecado Porque Sabemos Que Hay Pecado En Nosotros Entonces Deshagámonos De Si Arrepintámonos Y Confesémoslo Delante De Dios Y Si Es Necesario Vaya Con Alguien Y Diga Mira Esta Es Mi Lucha Esta Es Mi Lucha Estoy Vaya Con Alguien No Que Vaya A chismear De Usted Alguien De Confianza Que Usted Pueda Confiar Que Alguien Que Va A Cubrir Que Que Verdad Porque Como Dijo Alguna Persona Se Comenzaron A Compartir Sus Debilidades Y Después De Que Todos Habían Compartido Sus Debilidades El Último Dijo Ay Dice Mi Debilidad Es Que No Me Puedo Retener Nada Después Que Le Habían Dicho Todo Cuidado Cuidado Algunos Hay Que No Se Pueden Retener Nada Cuidado Deshagámonos Pues De Todo Peso Y Del Pecado Que Nos Asedia Y Corramos Con Paciencia La Carrera Que Tenemos Por Delante Puesto Los Ojos En Jesús Ahí Está La Cámara Pongamos Nuestros Ojos En Jesús Yo Creo Que Cuando Nuestros Ojos Están Puestos En Jesús No Hay Nada Que Pueda Desviar Yo Yo creo Que En Jesús Está Nuestra Fortaleza En Jesús Está Nuestra Victoria Allí Vamos A Puesto Los Ojos En Jesús No Hay Nada Que Puede Intervención El Problema Es Que A veces Quitamos Los Ojos Y Comenzamos A Mirar A Los Lámites Si Pero El Autor Dice Teniendo Pues Una Gran Nube De Testigos Aquellos Hombres Y Mujeres Pusieron Su Esperanza En Dios Y Por Eso Pudieron Hacer Lo Que Hicieron Nosotros Aún Vemos A Jesús El Mismo Ejemplo El Ejemplo Que Él Nos Da Dice Que Debemos De Considerar A Jesús Dice Considerar Aquel Que Su Tal Contradicción De Pecadores Contra Sí Mismo Oh Si Yo Creo Que Jesús Quien Soportó La Cruz Dice El Autor Consideremos Le A Como El Mayor Grande Pablo Nos Dice Escribiéndole A Los Filipenses Capítulo 2 Versículo 5 En Adelante Talla Pues En Vos Este Mismo Sentido Que Hubo En Cristo Jesús Oh Señor Ayúdanos Ayúdanos A que Nosotros Podamos Mantener Esa Misma Actitud Que Hubo En Cristo Jesús Que Quien Se Despojó A Sí Mismo Tomó La Forma De Un Siervo Y Se Hizo Obediente A La Esencia De La Fe Es Tomar Una Decisión Minuto A Minuto Dijo Al Minuto A Minuto De Que Vale La Pena Conunciar A Nuestras Vidas Y Si Estaremos Dispuestos A Nosotros Cuando Esa Decisión Es Total Y Nosotros Es Final Entonces Todo Miedo Se Disipará Toda Inseguridad Porque Hemos Puesto Nuestros Ojos En Jesús El Autor Y Consumador Y Sabremos Para Donde Vamos Sabemos Lo Que Nos Espera Ya No Vamos A Vivir Más En Ya No Vamos A Vivir Más Por El Tanto No Te Vamos A Vivir Confiados Que No Importa Lo Que Venga Dios Cristo Es Amén Mis Hermanos Gloria Al Señor Sabe Pensando Usted Y no Y no Digo Eso Porque 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 Este Virus Hiene De China Pero Pensemos En Todos Nuestros Hermanos En Asia No Solamente En China Corea Del Norte Este Sabe Que También En Este Indonesia Y Varios Países Del Asia Donde Hay Persecución Hombres Y Mujeres Que También Ellos Tienen Que Saber Vivir Y Aún En Los Días De Hoy Ellos Viven Por Fe Que Nos Dirían Ellos Que Nos Dirían Ellos A Nosotros Que Vivimos Aquí En El Occidente En Los Estados Unidos Que Nos Dirían A Nosotros Tal Vez Ellos Hicieran Eco A Las Palabras Que Pablo Escribe A Los Corintios Porque Dice Corintios Primera Segunda Corintios Uno Ocho Al Once Porque Hermanos No Queremos Que Ignoreis Acerca De Nuestra Tribulación Que Nos Sobrevino En Asia Pues Fuimos Abrumados Sobre Manera Más Allá De Nuestra Fuerza De Tal Modo Que Aún Perdimos La Esperanza De Conservar La Vida Oye Eso De Tal Modo Que Aún Perdimos La Esperanza O sea De Conservar La Vida O sea Que Pablo Confiesa Que Hubieron Momentos Donde Pensaron Pues Vamos A Pero Él Está Escribiendo Esto En Vida Él Nomás Está Expresando Cómo Se Sintieron Amén Aleluya Pues Fuimos Abrumados Sobre Manera Más Allá De Nuestras Fuerzas De Tal Modo Que Aún Perdimos La Esperanza De Conservar La Vida Pero Tuvimos En Nosotros Mismos Sentencia De Muerte O sea Vivimos Somos Muertos Para Que No Confiesan Confiásemos En Nosotros Mismos Sino En Dios Que Resucita A Los Muertos Sabe El Cual Nos Libro Y Nos Libra Y De Tan Grande Muerte De Tan Gran Muerte Dice Cooperando También Vosotros A Favor Nuestro Con La Oración Para Que Por Muchas Personas Sean Dadas Gracias A Favor Nuestro Por El Don Concedido A Nosotros Por Medio De Muchos Aleluya Gloria a Dios Sabe Si Estos Cristianos Asiáticos Se Presentaran Que Nosotros Hoy Compartirían Estas Mismas Palabras Que Pablo Cresce Conscientes De Las Dificultades Que Ellos Tienen Que Han Tenido Tres Segunda De Corintios Capítulo 12 Pablo Nos Dice Por Amor A Cristo Me Gozo En Las De 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 A Frente De Necesidades En Persecuciones En Angustias Porque Cuando Soy Débil Entonces Me Fueron Aleluya Sabe Sabe Confesar Admitir Sabes que Yo También Me siento Como Tú Pero Mi Esperanza En Cristo Mi Esperanza En Dios Me Ayuda Y Quién Sabe Yo Creo Que Vamos A Ver Muchos Milagros Vamos A Ver Muchos Milagros Yo Creo Que Esta Es Una Oportunidad Y Por Eso El Tema El Título De Este Mensaje Como Dijimos Que Le Hemos Titulado Donde Hay Crisis Crisis Existe Una Oportunidad Para Ver Gloria Yo Creo Que Vamos A Ver La Gloria De Muchos De Nosotros Vamos A Ver A Dios Hacer Milagros En Estos Solamente Necesitamos Vestirnos De Esa Fe Que Vence Esa Fe Que Vence Esa Fe Que Dice Yo Sé En Y He Creído Y Sabe Hay Este Pasaje En Salmos 91 Creo Que Nos Dice Caerán A Ti A Tu Diestra Mil Y A Tu Diestra Diez Mil Hasta Ti No Llega Que Tal Si Dios Escoge Guardar A Su Iglesia Que Tal Si Dios Escoge Guardarlo Y Usarlo Para La Gloria ¿Te Parece Así Es que Yo Le voy A Invitar Aleluya Amén Dele Un Aplauso Al Señor Dele Un Aplauso Al Señor Aleluya Yo Le voy A Invitar Entonces Vamos A Venir Le voy A invitar A que Venga Y Vamos A A A A Dios Vamos A A A Dios Que Nos Us Que Nos Levan Que Nos Vista Que Nos Vistamos De Esa Fe Que Nos Fortalezca Y Que Estemos Dispuestos Para Ser A Voz De En Estos Tiempo Esa Voz Que Lleva Una Voz Esperanza Una Palabra De Esperanza Una Palabra De Victoria Una Palabra Que Diga Dios Está Con Nos Podemos Venir Al Altar Y Clamar A Dios Si Aleluya Gloria Padre Gracias Te Damos Gracias Señor Mi Dios Bendito Padre Gracias Señor Mi Dios Dice Tu Palabra Que Todos Aquellos Alcanzar Un Buen Testimonio Mediante La Fe Ahora Ayúdanos Padre A nosotros También En Este Momento En Estos Días Alcanzar Buen Testimonio Mediante Nuestra Fe Porque Sabemos En Quien Hemos Creído Porque Nos Agarramos De Ti Porque Tú Eres Nuestra Esperanza Tú Eres Quien Cubre Nuestras Vidas Señor Mi Dios Y Sea Lo Que Sea Mi Dios Santo No Vamos A No Vamos A Claudicar No Vamos A Negar Nuestra Fe Vamos A Pararnos Firmes En Nuestra Esperanza Vamos A Esperar En Ti Y Aún Vamos Hacer Esa Voz De Esperanza Esa Voz Profética Que Proclama Salvación Que Proclama Esperanza Aquel Que No Tiene Esperanza Y Señor Mi Dios Te Pedimos Que Unjas Nuestras Vidas Que Unjas Nuestros Labios Para Dar Palabra De Vida Aquel Que No Tiene Vida Aquel Que En Vida Camina Muerto Padre Y Señor Mi Dios Que En Este Momento Señor Mi Dios Tu Iglesia No Solamente Nosotros Aquí Sino Que Tu Iglesia Entera Se Levante Mi Dios Santo Para Llevar Esa Palabra De Fe Al Mundo Que Tan Necesitado Está Porque El Mundo Señor Mi Dios Tiene Temor El Mundo Tiene Pánico Muchos Tienen Tanto Miedo Pero Padre Nosotros Tu Iglesia Señor Escogemos Creerte A Ti Nosotros Tus Hijos Padre Santo Sea Que Vivamos O sea Que Muramos Somos De Ti Padre Señor Mi Dios Porque Ya No Vivimos Nosotros Sino Tú Vives En Nosotros Y Y Señor Nos Vivimos Para Ti Ayúdanos Señor Mi Dios A Estar Convencidos De Espíritu Santo Ven Envístenos Llénanos Con Tu Presencia Llénanos Con Tu Poder Llénanos Con Gracia Con Sabiduría O Pon Tus Palabras En Nuestros Labios Pon Tu Esperanza Pon Paz En Cada Corazón Pon Paz En Cada Corazón Y Guarda Guarda Tu Pueblo Guarda Tu Pueblo Guarda Mis Hermanos Guarda Mis Hermanas Guarda Mis Hermanos Varones A Mis Hermanas Señor Mi Dios Aleluya Señor Padre Santo Que Cuando Alguien Se Acerque Con Nosotros Oh Mi Dios Que Tu Santo Espíritu Que Nos Ha Dado Esa Fe Para Creer Y Confiar En Ti Nos Use Para Hablar Con 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 Certidumbre Mi Dios Santo Aquel Que Necesita Escuchar Palabras De Vida Porque Solo Tú Tienes Palabras De Vida Eterna Señor Pon Esas Palabras En Nuestros Labios Pon Esas Palabras En Nuestros Labios Como Decía Pedro A Quien Iremos Si Solamente Tú Tienes Palabras De Vida Eterna Pon Esas Palabras En Nuestros Labios Pon Esas Palabras En Nuestros Corazones Y Ayúdanos Ayuda Tu Iglesia A Pararse Firme A Confiar En Ayúdanos Sostén Aquel Que Tiene Miedo Levántalo Espíritu Santo Tú Tú Eres Quien Trae Convicción Al Corazón Oh Señor Trae Convicción Convéncenos Convéncenos A Nosotros De Tu Verdad De Tu Promesa Oh Gracias Te Damos Señor En El Nombre De Jesús A Ti A Ti Sea La Gloria Y La Honra En El Nombre De Jesús Y Todos Decimos Amén Amén Y Amén Gloria A Dios Dios Les bendiga Hermanos Aleluya Gracias Señor